Las noches como estas son las que duelen más Las que lastiman más son noches sin piedad Las noches como estas siempre me hacen llorar Saben a soledad, saben a soledad Las noches como estas se parecen a ti No tienen compasón, les gusta hacer sufrir Son frías como hielo, están llenas de recuerdos De caricias imborrables, de promesas que se hicieron Hace tiempo, una noche como hoy Son noches para llorar Son noches para sufrir Son noches para olvidar que ayer fui feliz Horas amargas para un corazón ¿Qué se le pasa hablando de ti? Que todavía guarda la esperanza Que vuelvas aquí Son noches para llorar Son noches para sufrir Son noches para olvidar que ayer fui feliz Horas amargas para un corazón ¿Qué se le pasa hablando de ti? Que todavía guarda la esperanza Que vuelvas aquí Son noches, son noches, son noches Me está matando esta soledad Son noches, son noches, son noches Las... Las noches Son tu amor Son tu amor .